A este segundo ascienden lamentablemente a cuatro las personas que han visto sus vidas partir de este plano que se debe a la accidente del autobús de Bávaro que venía conduciendo el chofer Franklin Neen. Él mismo, según el Ministerio Público, estaba conduciendo bajo los efectos de sustancias controladas. Y aquí quiero detenerme antes de comenzar a revelar el lío que hay detrás de esto. Miren, el Ministerio Público acusó. Los familiares y los colegas de él tienen todo el derecho en salir a defenderlo porque una acusación del Ministerio Público no equivale a una sentencia. Ya lo que puede darse o podría como tal es un proceso y él mismo incluso pudiese reclamar a un juicio para demostrar su inocencia y que en efecto no estaba bajo los efectos de sustancias controladas como han salido los choferes y su familia a decir que eso es mentira. Además, ellos se apegan a la primera versión que era de que supuestamente él esquivó un carro y un camión. Tendríamos que ver el video detenidamente otra vez o varias veces para caer en cuenta de qué tan cierto era eso. Pero ahora yo me voy a lo que hay detrás. Miren, punto número uno. Ellos cometieron un error al decir que estaban dispuestos a entregarles todos sus licencias al director del entran, Hugo Veras, en caso de que le retirasen la licencia a Franklin Neen, su colega. Y esto es un error porque hay una lección muy básica en el juego de poder que determina que tú no emplazas, tú no acorralas, tú no dejas sin alternativa o tú no le das ultimátum a quien tiene la última palabra. En verdad, quien tiene la última palabra en este caso es Hugo Veras. Pero en efecto, Hugo Veras, accionando en base a esa lógica de poder, hizo bien al decir no hay problema, si ellos quieren yo les recibo las dos mil y tantas licencias. ¿Por qué? De aquel lado lo que tenemos es un chantaje. Lo que tenemos es una extorsión. Y si Hugo Veras cede a la misma, entonces él como tal se está cuestionando su propio poder. Esa es la parte que compete a Hugo Veras. Esa es la parte favorable. Pero vamos ahora con lo que quizás de repente no sea tan agradable para Hugo Veras. Señores, yo estoy viendo que en este debate nos estamos entrando en el conductor. Nos estamos entrando en Franklin Neen. Y estamos totalmente dejando de lado la responsabilidad de la empresa de la cual era o es propietaria el autobús accidentado. Un autobús que cuando usted ve las gomas, según las fotos y fílmicas que se han colado hasta ahora, pues se ve al vuelo de que esas gomas no estaban en buen estado. Yo no estoy a favor de que se le busque un bajadero al tema del conductor. No. Si él tiene responsabilidad, pues amén. Ahí ya imagino que las leyes dominicanas serán claras en ese caso. Pero tampoco estoy de acuerdo con que se le condene a priori. Si el ministerio público dijo que él estaba conduciendo bajo el uso de sustancias, eso tiene que ser corroborado en un proceso en el cual se compruebe que la afirmación del ministerio público es cierta. Tenemos que recordar que la naturaleza de ese ministerio público es de índole estrictamente acusativo, o más bien de índole acusador. Y nada le gusta más a un dominicano que acusar y doblemente más cuando siente que tiene la moral y la ley de su lado. Y eso es lo que precisamente tiene en este momento el ministerio público, la ley y la moral de su lado. Entonces, yo me digo, pero ¿cuál es el interés de centrar esto solo en el conductor? Ahí hay un autobús. Háblenme de la condición técnica de ese autobús. Respóndanme por qué las gomas del mismo estaban así. Y aquí es donde la cuava le cae a Hugo Veras. Yo no diría que, digamos, ser injusto o justo. No, simplemente él es el director. Es un director que asumió recientemente, pero a él le compete, amén del tema del chofer, caramba, darse una vueltecita por esa empresa y verificar cómo están los demás autobuses y también verificar cómo estaba el autobús en donde venían esos turistas. O sea, Hugo Veras cuando se centra en el chofer y el sindicato como tal y responde, respuesta que fue acertada, yo la apruebo. Pero al él centrarse en eso, quizás sin saber está siendo cómplice de la cuota de responsabilidad que le toca a esa empresa y que la misma está pasando solapada, la misma está pasando de manera soterrada. Nadie se está fijando en eso. ¿Ya me dijeron del chofer? Perfecto. ¿El chofer no? Pues ahora díganme del autobús. ¿Por qué esas gomas estaban así? Los demás autobuses de esa empresa, las gomas están así también. Hugo Veras tiene que tomar cartas en ese particular porque si no, lo que va a pasar es que la gente terminará asumiendo que Hugo Veras le dio la verde, como se dice, a la empresa y la eximió de responsabilidad. Lo otro es que cuando Hugo Veras dice, no hay problemas, yo le recibo las licencias. Esa es la respuesta correcta. Pero detrás de eso hay algo. ¿Qué va a pasar inmediatamente después, Hugo Veras? Porque si lo que ocurre inmediatamente después es que aparece una empresa del sector privado que resulta que va a dar el servicio, pues ya ahí lo que queda expuesto es tu interés en que en efecto fuese así. Y también de eso tienes que cuidarte, Hugo Veras. Lo digo porque sé que durante mucho tiempo Hugo añoró estar en esta posición. Y sería no injusto, sino más bien cruel en su biografía, que por no saber pisar bien en las arenas antojadizas del juego de poder, termine políticamente decapitado. Hay dos observaciones ahí que le pueden costar a Hugo Veras. Número uno, la empresa. Hay que investigar eso. Y número dos, el tema de te recibo las licencias. Pero para ser efectivo y cuidar mi imagen, lo prudente sería que el sector público, en este caso, entiéndase el Estado, resuelva eso de inmediato, sin que se vea que hay un negocio detrás. Esto es en efecto. Estos son los dos temas que hay justo detrás de lo del chofer. Aquí hay un responsable silente. Aquí hay un responsable que ha querido evitar su cara. O por lo menos, alguien a quien tenemos que consultar. Y es la empresa propietaria de ese autobús. Espérate. Ya cierro aquí. Esto es donde se cae el show, transmitiendo desde uno de los estudios de Resorte Media. Si te gusta el contenido, puedes comentar, puedes dar like, pero sobre todo puedes compartirlo. Así es como nuestros canales, Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anodi Santos, Terradar 3.0, han ido creciendo. Gracias a que la gente comparte y habla de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo capítulo de Donde se cae el show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!